¡Suscríbete al canal! Ahora te invito a quedarte en el resto de la noticia. ¿Podrás hacerlo? ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos aquí en Comas y se visualizan los rayos en la avenida Tupac Amado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace unos instantes nada más se ha podido ver un reflejo de luz, algo muy parecido a un rayo. No es primera vez que hay una tormenta en la capital, pero es realmente muy extraño. Pues es un rayo claramente a todas luces y se ha podido escuchar de hecho los truenos. Hasta aquí, adentro del estudio, hemos podido escuchar un sonido bastante fuerte que indica que no estaría tan lejos esta tormenta que está pasando muy cerca a la capital. Vamos a estar, por supuesto, cubriendo esta información, viendo a dónde es el centro de esta tormenta que se está desarrollando y que se puede ver desde Lima. Hay muchos reportes que indican que podría haber sucedido, se estaría dando en el Callao o en Ventanilla. Es impresionante esta imagen, ha sido captada por nuestra cámatro país, en nuestra ciudad, quiero decir, en la capital, y está ocurriendo en Lima. Estamos viendo entonces estas imágenes que ya nos comienzan a llegar por parte de los usuarios de esta tormenta inusual, queríamos decir, muy inusual en la capital y que se ha sentido, se está sintiendo a esta hora. Rayos y truenos en Lima. Ustedes están viendo cómo se acerca esta tormenta y esta es la imagen desde el lado alto de la torre, de la antena que tenemos aquí en el canal, que ha mostrado claramente también estos rayos. Vamos a repetir entonces la información. Estas son imágenes de los usuarios. Se sienten los truenos a esta hora sobre Lima, 6 y 44 de la mañana, y una tormenta se avecina, podríamos decir. Vamos a ver cómo está la situación en los puntos a donde esto está ocurriendo. Nos informan algunas personas con las redes sociales y con estos videos que están enviando también desde las avenidas principales, desde las casas, cómo es que se está desarrollando esta tormenta entonces en la capital con rayos y truenos. Se escuchan muy fuertes los truenos y se han visto también estas imágenes, a los que no estamos acostumbrados claramente, en la capital, así como en Pisco. Eso se debe a... Señor Rodríguez, tenemos un poco de dificultad para escucharlo. No sé si podría cambiar de lugar, tal vez eso nos ayude. ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha mejor. Sí, mucho mejor. Ya, como le decía, se ha presentado, se llama plenos y relámpagos en el clima metropolitano en estas horas primeras de la mañana, así con amplia cobertura nubosa. Esto está asociado a un sistema de mal tiempo que se ha estado desarrollando en el mar y que ha ingresado en los últimos momentos hacia Lima metropolitana. ¿Hace cuánto tiempo no teníamos un evento como este? Porque lo que tenemos entendido es que no es la primera vez, pero es muy, muy inusual. Es bastante inusual. Este sistema se ha desarrollado en el mar. Tenemos bastante humedad y para la época no es común. Puntualmente no me podría decir el lugar a la mano, el momento a la mano, pero hemos tenido casos de rayos truenos en el año pasado o hace dos años aproximadamente, pero son muy puntuales, no son comunes. Correcto. Decíamos que en diciembre del 2020 había habido un evento, pero muy corto, ¿no? En esta oportunidad es más fuerte y los truenos también se sienten mucho más cerca. Son eventos de corta duración, sino que aquí también, sino que se ha logrado apreciar en diferentes puntos de la ciudad. Entonces, en un momento, un segundo lo puede observar alguien en San Martín de Porras, en otro lado lo puede observar en el callado de repente. Pero no se va a durar mucho. También relámpagos en la capital. Desde las 6 y 40 minutos aproximadamente, esta es la imagen, las imágenes que nos han mandado los usuarios, que hemos estado compartiendo de lo que se ha podido captar de diferentes puntos de Lima. Rayos, truenos, relámpagos, lluvias fuertes. Además, en lugares donde, según lo que han explicado, las personas que estaban grabando estos momentos, pues no se sentía, no se tenía lluvias de tanta intensidad. Con lo cual, hemos podido compartir con ustedes este evento. Así ha comenzado el día de hoy. El día, bueno, sí, en los truenos, a esta hora continúa esta tormenta sintiéndose en la capital. Y según lo que nos han explicado desde el Cenami, el vocero Diego Rodríguez, que está comunicando con nosotros, esto sucede de manera inusual, pero que se ve rara vez en Lima, pero que sí sucede en el océano pacífico, a la altura de la capital, en otras oportunidades, pero no lo llegamos a percibir. Imágenes entonces que llegan de diferentes lugares de la capital. Rayos y truenos. Vaya, eso estuvo bastante fuerte, pero me alegro que te hayas tomado el tiempo y llegar hasta esta parte del video. Ahora te invitamos a darle like a este video si aún no lo has hecho. Y si es primera vez que nos visitas, ¿qué estás esperando para unirte a esta hermosa familia? Ahora sí, nos despedimos y espero verte en una próxima oportunidad. Bye.